Música Tenemos un programa de radio que se llama Filosofía de la Onda ¿Qué más cosas hacemos? Hacemos paseos filosóficos, ciclos de cine filosóficos Y también damos cursos como este Yo soy Tamara Yo me llamo Carlos Yo soy Gonzalo Y soy Rubén Bueno, yo soy Jesús Yo soy Juan Carlos Yo soy Javier Yo soy Javier Sí, que es interesante de destacar aquí Música Música Música